En EEG El equipo que tenga menor puntaje tendrá un eliminado Aumenta la tensión Yo decido que no entrará a una sentencia Ni en la señorita Bania ni en el señor Kevin Todos los demás están a punto de perder su puesto de trabajo Hoy Habrá eliminación Día decisivo No hay tiempo para más La competencia O una guerrera Descubriremos quién será eliminado ¡Vamos a ponerle pila a Guerrero! EEG Después de los Milagros de la Rosa